Bienvenidos amigos y amigas una vez más a La Habitación 1408 El día de hoy les tenemos una reseña de la nueva película peruana Cosas de Amigos Esta película se estrenó el día de ayer en los cines y es dirigida por Giovanni Cixia Esta película también es un remake de la película chileno-mexicana Hazlo como hombre de Nicolás López En esta película Raúl se entera que Santi, su mejor amigo y también quien se va a casar con su hermana Es gay y decide curarlo de su homosexualidad, curarlo Antes de ir con el video, no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este video si les gusta, compartirlo, comentar Y darle click a la campanita para que se enteren de las novedades del canal Bueno, ya prácticamente dijiste la sinopsia de la película así que no vale que yo diga algo más Vamos a pasar de frente contra nos, de frente contra digo, de frente vamos a pasar a decir nuestras opiniones sobre la película Y si bien esta película es como tú dices un remake, ya Giovanni Cixia había hecho un remake también de otra película de Nicolás López Que se llama, de la película Sin Filtro, que se llama Recontra Loca con Janela Neira Pero bueno, hablemos sobre la película que estamos diciendo, pues no cosas amigos Que está protagonizada por Gisela Ponce León, Bruno Ascenso, Juan Ignacio Di Marco, Gianfranco Brero y Emilia Drago como los principales me parece Entonces, ¿qué podemos esperar de esta película? Yo no quiero decir cosas malas, cosas muy hirientes que quizás a la gente pueda decir que soy muy celoso Resentido Muy resentido, que yo escriba mi guión, que yo hago mi... que yo actúe, que dirija Bueno, yo necesito para eso, ¿no? Pero, sí, yo puedo, o sea, normalmente uno puede decir, sí, las actuaciones no han estado al nivel que uno Por lo menos son una película, pero medio peruana, aunque sea, ¿no? Porque se ha sentido la sobreactuación mucho de los actores, eso sí Y lo que más me extraña mucho es hasta ahora los guiones que por lo menos le pongan un mínimo de esfuerzo Porque siento que los guiones están muy, muy... ¿cómo decirlo? Son guiones vagos que no llegan a nada al final y te ponen chistes a veces muy groseros Que ya es típico de las películas peruanas de este tipo Y carece mucho de una interpretación más profunda quizás Porque, por ejemplo, podrían haber agarrado el tema de la homosexualidad como para poder hacer un tema más serio Aparte, o sea, serio, pero no solamente serio para hacer drama Sino que también puede ser una comedia, pero más seria Que ya se ha visto anteriormente Pero acá lo agarran de una manera muy peruanizada, por decirlo Muchos insultos, muchas escenas tipo Enchufe TV Que podrían ser un sketch de comedia Es por eso que no le veo mucha gracia O más bien odio haber perdido mis 13 soles y 50 para ir a ver el cine Hablemos también primero, como dices, del guión El tema del guión es que... Bueno, primero quiero comentar este tema del tema principal O el tema principal de la película Que Raúl descubre que es amigo, es gay Y él quiere curarlo de su homosexualidad Como si fuera una enfermedad o algo así Cosa que también le reclama a Sandy que es su amigo en la película Hay cosas que a mí me hubiese gustado que aborden esta película De una perspectiva diferente Justo te lo comenté a ti ayer Es que la forma en cómo la tratan la película Es verla desde la perspectiva de quien? Del hombre heterosexual que descubre que es amigo, es gay Claro Entonces, en esta película todo está estereotipado Todos los personajes, como que cada personaje es un cliché Tras cliché de cosas que normalmente las personas piensan que actúan Las personas, por ejemplo El personaje de Sandy, de Bruno Senso, con su pareja Los estereotipan de una forma en que En el mal concepto que tienen las personas, las personas homosexuales Que son personas así todo al ocaso Como que quieren llamar la atención Y se lo dice el personaje principal varias veces Cosa que no es así, pero se están estereotipando de nuevo Existe este personaje principal que es Sandy Perdón, Raúl Que es este típico macho, macho alfa Que quiere sobresalir frente a sus amigos Diciendo que tiene su novia Que obviamente está embarazada Pero también está en Tinder intentando ligar a otras chicas Y es como que quiere quedar por encima de los demás Como que quiere ser el líder, el alfa de nuevo digo Y es otro estereotipo de macho Bueno, en este caso sí está muy bien representado en muchos casos Y lo digo esto porque Yo estoy en la sala de cine Y en la sala de cine hacen estas comedias burdas O está el tipo este alardeando de lo que hace Y hay mucha gente Hay gente que se vive En cosas que no avisa porque son lisuelas básicamente Y escucho hombres también que se indignan Se indignan porque Por lo que le pasa a este personaje principal Como si se sintieran identificados con él Como si alabaran lo que en verdad O como si empatizaran con lo que está pasando Cuando es el personaje Menos posible empatizar en la vida Que he visto en el cine hasta ahorita Y pasan cosas a lo largo de la película Que te hacen querer odiarlo más Que al final la resolución de la película Los últimos 15 minutos más o menos No tiene sentido Por todo lo que tú has visto a lo largo de la película Y es algo que han hecho así nomás para terminar la película Para que tenga un final No sé, bonito o lo que sea Claro, o sea, lo que pasa es que La película cambia de un momento De hacer una comedia sin sentido A tener una parte dramática Para poder tener una resolución Para estos personajes Para tener un final, ¿no? Cosa que es Tú te quedas como que ¿What? ¿Qué así tan fácil? Claro, así tan fácil Mi problema es Es que siento que Todos los personajes acá No sabría cómo decirlo Son idiotas En el sentido En el sentido de que Están ridiculizados Ahí está Claro Están ridiculizados O sea, porque Una persona seria Podría abordar Estos temas De un modo Más gracioso Pero no Caer en lo ridículo Claro Que es lo que pasa con este tema Pero no solamente hablo de Raúl De Santiago O sea, de estos personajes Yo hablo de todos los personajes Que salen dentro de la película Porque hay una parte Que quieren hacer una Que salió en el trailer Y yo pensé que iba a abordar Una parte muy importante En la película Donde sale este presentador De combate Me parece No me acuerdo cómo se llama Este Da igual Porque ni siquiera es actor Me parece Es un presentador de televisión Sobre un lugar Que se llama Anito O sea, quieren O sea, es un acrónimo Pero obviamente quieren Relacionar Poner algo chistoso Claro, claro Y bueno Supuestamente ahí te curan La homosexualidad Y al final terminó siendo Un sketch Más ridículo De lo que podría parecer Porque En teoría Puede haber sido La parte más chistosa Para mí de la película Porque fue la única parte Que me causó Me sacó una risa Por ciertas partes De que acariciaban El caballo Y todo eso Y que eso te curaba Equinoterapia le dicen Pero solamente fue un sketch De cuatro minutos O sea Fue algo muy chistoso Hay un sketch Que pasa de una transición A otra Donde solo hay una música Que ya hablaré de la música Que dura más que ese sketch Y donde nadie habla O sea No es tanto ya el tema De solo el guión Sino también es el tema De dirección Y de las imágenes Y las tomas Que han querido poner Dentro de la película Es como que un sinsentido Esa parte Justo quería mencionar La parte de Anito Es que Antes de que lleguen A esa escena en sí Porque es una escena rápida Que pasa en la película Te lo siembra Como si fuera algo Que Raúl Está buscando Como solución Para su amigo Santi Y da a entender Que es algo Que va a tener Mucha importancia En la película Pero es algo que pasa Automáticamente En cinco minutos creo Se lo muestran ahí Van a estar En ese lugar Pasa algo Una conversión De no sé cuántos eran Este Diez oraciones creo Y se van Y no pasa nada Y se van Y no tienen nada De relevancia En toda la película Es como que Han metido ideas Que creen que van a ser Chistosas para las personas Y no lo son O sea Para personas que de verdad Quieren ver una película No te voy a decir Que vean la película Que sea una obra maestra Pero una película Que se tome en serio A sí misma Al menos no haría No haría cosas así Y justo quería mencionar Que tú dijiste Que los personajes Están ridiculizados Pero están ridiculizados No porque la película Busque ridiculizados No quiere dejar El ridículo Como una sátira Por ejemplo En una sátira Tú llevas estos personajes Hasta los ridículos Para hacer mofas De varias cosas Podrían haber hecho Eso con esta película En la cual Satirizaran al personaje De Raúl Y nos mostraran Todo lo que está mal Obviamente una persona Se da cuenta Que todo está mal Cómo actúa él Pero no porque la película Haya buscado eso Sino porque la película Es tan tonta Que se quiere tomar en serio Pero los personajes Están mal interpretados No creo que sean Tanto demás actores Sino tanto la dirección De la película Porque veo mucho Sobre actuación En los personajes Especialmente En el personaje de Raúl Y su hermana Que se interpretó Por Gisela Ponce de León Actúa demasiado O sea Actúa demasiado Exagerada en la película Que no se cree Tú no te crees nada Porque hay una escena Que es el comienzo Cuando este personaje De Gisela Se entera que Que Santi es gay Se entera porque Bueno Se entera por X personas Y va a confrontarlo A su casa Y tiene una discusión Que se ve que es Demasiado fingida Que no avisa O sea A mí me da demasiado cringe Porque no puedo verla Y tomármela en serio O sea La estoy viendo Y quisiera seguirme De la sala Porque O sea Está tan mal actuada Tan mal ejecutada Las líneas El dibujo corporal Que tú no O sea Hay películas que son malas Y da risa Esta película es mala Y da cólera Y esa escena Quiero mencionarla Porque hay una parte Donde ella supuestamente Tiene una cachetada Creo Y se ve claramente Como no le cae el golpe O sea A este punto Hemos llegado De la mala edición Y Ajá Que esté tan mal hecha La película Para ver eso Y hay una parte también Que está en la costa verde Creo que te mencioné Que salen palomas Y parecen palomas fake Entonces No sé A qué grado de nivel O sea Si se tengan películas Por querer sacar películas O qué O sea Ya sé que todo lo hacen por dinero Pero un mínimo esfuerzo No le hace mal a nadie Yo quiero decir algo Antes de terminar Pasar los spoilers Y es el problema Hasta ahora De todas las películas peruanas Y que lo vengo diciendo siempre Que es Las Los advertisements Claro Product placement Los product placement Y Las escenas de transición Con imágenes de fondo De un Bueno Bueno En este caso Fue Miraflores En el caso Hasta que nos vamos a encontrar Eran planos de Cusco Y en el caso Encintados Eran planos De Yanera Manejando moto Yanera Magdiel Y en este caso Son planos De la costa verde O sea Prácticamente como diciendo Que toda Toda la película Pasa en la costa verde De Miraflores Encima eran planos Donde tú veías Que la cámara se movía O sea Que se notaba Que temblaba O sea No era una Una Dirección así bien Lineal Y lo otro Que digo Que los advertisements Al inicio de la película De frente Nomás te ponen Un Un anuncio Porque al inicio Te sale que la película Está Patrocinada Patrocinada Por los carros MG Entonces El personaje de Raúl Trabaja en la concesionaria MG Pero al inicio de la película Se van al carro Se están yendo Se van al carro Y se va En un primer plano Así Todo Todo el carro MG La camioneta Yo supongo que debe ser La camioneta nueva del año Para promocionarla Probablemente sí Y Raúl Te describe Las características De la camioneta Prácticamente Las está vendiendo A nosotros Es bien chistoso Y yo dije ¿Qué? No, no puede ser A ese punto Hemos llegado a hacer películas Para promocionar el Perú Para promocionar Los productos peruanos Y eso es algo que Ya ha pasado también antes Con las películas Que hemos hecho en este canal Como encintados Y hasta que nos vamos a encontrar Es que hay mucha propaganda De la marca Perú Y de tiendas peruanas De restaurantes peruanos Marcas peruanas Y las personas O sea He visto comentarios de gente Diciendo Qué bonito No poner esa película Y te dan ganas De ir a Perú El punto de una película No es que te den ganas De ir a un lugar El punto de una película Es hacer O mostrar algo Que den un mensaje Pero no un mensaje De querer comprar algo Querer visitar un lugar Sino O sea Que sea algo más profundo Al menos Hasta en las películas En las películas En las películas de comedia Puede pasar Cada película Te puede dar un mensaje Pero esta película Me da El único mensaje Que me da esta película Es no confiar en el cine Peruano Que se hace en Lima Porque sinceramente Las películas No les ponen esfuerzo Hacen cualquier cosa Y este tema El que más me fastidia Es el Como Presentan esta película Desde el punto de vista De esta persona Como que Que se da cuenta Que su amigo Es homosexual Y Y lo sataniza todo Pues Como que Puede curarlo Y no es la persona Ejemplar del mundo Porque es Es una persona Que hace todo mal En su vida Y actúa mal Y aún así Se da el derecho O sea Piensa que tiene el derecho De criticar a otras personas Y juzgarlos Y al final Yo creo que esta película Es una gran representación De lo que muchas personas Piensan de verdad Porque Si tú ves en los comentarios De Bueno Los videos El video que hicimos De Lightyear De Encintados Cuando Pasó el tema De Cineplan Que puso este Este anuncio Por el tema De la película De Lightyear Hay muchas personas Que están de acuerdo Con eso Y que están en contra De que las películas Tengan Bueno Dicen que es Inclusión forzada Cuando no es así Pero Muchos critican A la comunidad LGBT Y Y esa representación Está perfectamente Calcada en el personaje De Raúl Como las personas Son así Que critican Cosas que Las que no comprenden Básicamente Porque básicamente Tienen miedo A lo que no comprenden Y desetan Todo su furio Y todo su odio Contra ellos Entonces la película Aparte que Técnicamente está mal hecha Por las actuaciones Por el guion Por la música Porque la música Es un asco En verdad No tienen Tú me diste ayer Que lo parecía Música de circo No tiene nada que ver Con lo que quiere Pasar en la película A muy aparte de eso La trama de la película En sí La idea de la película Está mal abordada Quiere que las personas Empatice con este personaje Que yo le odiaría Completamente Claro Y para Decir Ya profundizar más Lo del personaje Raúl Tenemos que decir La parte del spoiler Para saber Qué es lo que pasó Al final Con estos personajes Ya nosotros Les hemos dado Nuestras impresiones Pero tenemos que saber Qué es lo que Al final pasa Por eso es que Vamos a dejar El exágeno de spoilers El sonido este Que me revienta Los oídos Cada vez que edito La música Que edito el video Y vamos a De repente Pasar el spoiler Y el spoiler Es que Para hablar del spoiler Tenemos que hablar Sobre una parte En que Raúl Siempre va al psicólogo Y el psicólogo Te habla sobre Las cinco partes del duelo Que es lo que Prácticamente Se está basando La película Que es la parte De la negación La ira La negociación La ¿Cuál era? Ah, la depresión No me acuerdo Y la aceptación Que es el final La cuarta parte De la fase No me acuerdo muy bien La cosa es que Vamos viendo La etapa de Raúl A través de De lo que está pasando Con lo de su amigo ¿No? Porque prácticamente Está teniendo una separación Gracias a su Su actitud Entonces Este Vamos viendo Que Raúl El personaje machista Va pasando por estas fases Hace cada vez más Idioteces Aleja a todo el mundo Termina alejándose De su esposa Porque en teoría Le engañó Buscando gente en Tinder Pero nos va diciendo Luego que es mentira Que solamente lo hacía Para alardear Porque al final Nunca se encontraba Con las mujeres Y Al final vemos Que él llora un poquito Se perdona con todos Y se acabó Y Todo el mundo Lo perdonó Esa es la parte más Sigue siendo O sea No creo que haya cambiado Sigue siendo El machista El machito Esa es la parte más Borda de la película Porque al final Uno puede ser misógino Machista Puede tratar mal A todo el mundo Puede ser homofóbico Pero si lloras un poquito Se absorbe todo ¿No? O sea Al final Típico Perú Claro Al final Es que sí pasa Muchas personas Tienen esa mentalidad Que pueden hacer todo eso Pero si Se se repite un poquito Se te dan unas lágrimas Ya está Ya les van a perdonar Y no puede estar mal Y es un final O sea Te voy a decir Sinceramente Que los últimos Cinco minutos De la película Son rescatables Por la forma En como Tiene esta conexión De nuevo Raúl con Santi Pero es que es algo Que no se lo ha ganado En toda la película O sea Ha actuado Completamente mal Con todos sus Con sus amigos Las personas cercanas a él Durante Una hora y treinta De la película Y en los últimos Diez minutos Va a cambiar Supuestamente De la nada O sea Ya está Supuestamente Ya ha entrado En la fase final De su duelo Y ya está Curado Ya no tiene problemas De ira Supuestamente Ya quiere a todo el mundo Se arrepiente de todo Y así nomás O sea Puede ser Ya que se arrepiente de todo Pero así nomás No lo van a perdonar Es tan ilógico Que pase todo eso De la nada Y convenientemente Pasan cosas Casi al final también Para que Sea el suceso De que Santi se quede De Cosas así Entonces La película Está llena De sketches De Ajunto muchas cosas Porque creen Que va a dar risa Y que creen Que al espectador Perón a promedio Le van a gustar Sin darse el tiempo De armar algo coherente Y algo que de verdad Tenga sentido Y yo pensé Que no íbamos a ver Una película peor Hasta que nos vamos a encontrar Que ya era Malísima ya Pero al menos Veas Cusquito Y todo Pero esto No puede ser Yo solamente quiero tirar Un poquito de hate Porque ya no puedo más Y no voy a hablar mal De los actores Pero voy a hablar mal De la gente Que hizo la música Mira Como para terminar el video Y es que Como tú dijiste Que yo te había dicho La música parece Sacada de música De circo Es que no tiene sentido Lo que hacen Con la música A veces siento que La música está demasiado Fuerte también Ah eso sí Que no se escuchaban A veces las cosas Y yo decía Pero por qué Han hecho esto Yo no sé A quién habrán contratado Si será el amigo De Giovanni Ciccia O quién habrá sido Pero es espantoso Debería Debería replantearse O si no estudiaba Algo relacionado A la música Debería hacerlo Porque si Es muy grave La música es muy La película es muy 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 mala Es que La mezcla de sonido La mezcla de sonido Y la edición De la película Es malísima Porque Hay momentos Es que los diálogos Son muy fuertes Y hay cosas Que no se escuchan bien Que no se entienden Por la forma en cómo Está mezclada el sonido Y también La forma en cómo Está editada la película Hay como que Cortes muy bruscos Que tampoco Le dan tanta coherencia A lo que está pasando Pero ya Creo que ha sido todo Del hey Así que hablemos Del puntaje Ya Yo lo voy a dar Yo lo voy a dar Esta película Esta película es mucho peor Que todas las demás Que hemos puntuado Claro O sea Yo le daría cero Pero tú no me quieres dejar Ni siquiera darle decimales Así que Pero hay que darle Del uno Al diez Hay que darle uno Entonces Hay que darle uno Uno Sinceramente sería un cero ¿Ya? Me parece Y el símbolo De Creo que deberían A la gente deberían pagarle Para ver esta película En vez de uno pagar Para ir al cine Pero ahora El video Se está haciendo muy largo Así que sí Bueno Eso ha sido todo De nuestra parte Muchas gracias Por ver el video Los que han visto hasta acá Muchas gracias Gracias por darle like al video Eso nos ayuda mucho A seguir creciendo Gracias por suscribirse al canal No se olviden Compartir el video Comentar Y nos vemos en el siguiente Chau chau